Desde Nueva York para Cartagena en el show de la salsa de Fernando Salsa Bumpán en la Gran Manzana del Valle de España. El fantasma de las catacumbas quiere bailar una rumba. El fantasma de las catacumbas quiere bailar una rumba. Si vas a las catacumbas, allí podrás ver mi hermano. Si vas a las catacumbas, allí podrás ver mi hermano. Como a la muerte gozando, le resumba la marumba. El fantasma de las catacumbas quiere bailar una rumba. El fantasma de las catacumbas quiere bailar una rumba. El muerto se ha levantado y pide a una jovencita. El muerto se ha levantado y pide a una jovencita que se quiera divertir pa' bailar una rumbita. El fantasma de las catacumbas quiere bailar una rumba. El fantasma de las catacumbas quiere bailar una rumba. Yo soy la muerte, yo soy la muerte, yo soy la muerte, yo soy la muerte. ¿Quién apagó la vela? ¿Quién? ¿Quién apagó la vela? ¿Quién apagó la vela? ¿Quién apagó la vela? No se debe bailar con el muerto apagado. Vamos a gozar con el muerto encendido. ¿Quién apagó la vela? ¿Quién apagó la vela? No se debe bailar con el muerto apagado. Vamos a gozar con el muerto encendido. ¿Quién apagó la vela? ¿Quién? ¿Quién apagó la vela? ¿Quién apagó la vela? ¿Quién apagó la vela? ¿Quién apagó la vela?